Telehit Las Vegas Hola banda de Telehit, ya estamos en Las Vegas Como ya me habían platicado, si es como un Disneylandia para adultos Traigo esta máscara porque acabo de salir del espectáculo más impresionante de verdad Es imposible que esté en Las Vegas, Nevada y no sepa jugar póker Comida alemana aquí en Las Vegas Pues vamos a ver el rolecillo aquí en el Museo de la Mafia Telehit Las Vegas Capítulo 1 Miércoles 20 de agosto, 9.30 de la noche Retransmisión domingos 10 de la noche Por Telehit y Telehit HD